¡Ay Guillermo, brujo de brujos! En este mágico día te regalo, milagrosa oración al espíritu de la buena suerte que te ayudará a tener fortuna con el dinero y los juegos de azar. Esta poderosa oración al espíritu de la buena suerte, puede ayudarte a tener un golpe de suerte en lo que tú necesites, realízala antes de jugar a cualquier juego de azar para poder ir con la fortuna de tu lado, realízala 3 o 7 veces y la suerte estará contigo, vamos con la oración. Oración al espíritu de la suerte para ganar loterías del país Guillermo. Benevolente espíritu de la buena suerte, que rondas los azares de las personas buscando a los afortunados que has de elegir para cambiar su vida con la llegada de tus dones. Por favor, haz acto de presencia en mi vida, fija tu atención en mí y acude a mi llamada. No recurro a ti por vicio ni por avaricia, son las necesidades económicas que me agobian las que me hacen solicitar tu ayuda, necesito un golpe de buena suerte para solucionar mis problemas, y volver a empezar una nueva vida lejos de la pobreza y la miseria. Espíritu de la buena suerte. Permite que la felicidad llegue a mi vida, ya que son muchos los sufrimientos económicos que me han estado atormentando. Y necesito encontrar paz y sosiego, el bienestar y el apoyo económico que hasta ahora me ha sido negado. Yo te invoco, espíritu de la buena suerte, y te pido que vengas a mí, que me favorezcas con la fortuna, que me traigas la buena suerte, y que por medio del azar, el juego y las loterías, pueda así tener un golpe de buena fortuna, que me procure la abundancia y la prosperidad, por el resto de mis días. Amén. Que así sea, así es, así será. Pai Guillermo Brujo de Brujos. Soluciona tus problemas. Más 34 693 98 91 87. Apoya al canal así podré seguir subiendo vídeos para ayudar. Pai Guillermo nunca te abandona. No me abandones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.